hola qué tal mi nombre es diego martínez gonzález voy a dirigir el curso de raspberry para desarrolladores yo soy programador de hace ya casi 20 años y los últimos años he tenido que desarrollar también mucho trabajo en el campo de iot del internet de las cosas y ahí me he encontrado pues con mucho raspberry con mucho arduino y también en la empresa para que trabajo principalmente últimamente usamos google cola que es un producto más reciente no es tan de propósito general como raspberry arduino pero sí que para un propósito muy específico de deep learning y de vídeo analítica y es un producto muy parecido a la raspberry en algunos aspectos aunque como decía no tan versátil bien en este curso lo que quiero sobre todo que aprendáis es a aprovechar la versatilidad de la raspberry en tareas de programador o relacionadas con la programación con el desarrollo de aplicaciones también con administración de sistemas y con ese tipo de cosas el curso está por lo tanto orientado para sobre todo para gente que se mueva más solo en la parte de desarrollo si eres administrador de sistemas y tienes mucho conocimiento de linux el escaloncito para usar la rama de rima ser muy pequeñito porque lo que vamos a usar es una distribución que viene de debian que se llama raspian que digamos la distribución oficial de raspberry la más preparada la más específica y la más no la más ligerita porque hay varias opciones en ese sentido pero sí la que de la que resulta más versátil a nivel de sistema operativo a nivel de hobby os va a resultar todo el curso súper interesante me refiero a nivel de hobby si lo que queréis cacharrear cacharrear con robótica montaron un control de riesgos en vuestra casa temas de domótica cosas así no lo que pasa que es verdad que cada vez tenemos en el campo profesional un pie metido en algunos de estos campos en el campo de domótica de smart city ya conozco cada vez más gente trabajando en temas relacionados también en temas de computer vision y redes neuronales hay una pequeña mezcla con el mundo de la raspberry y hay muchos experimentos y muchas cosas que se pueden desarrollar por ahí por supuesto en temas de control y producción industrial se puede hacer mucho prototipado y también muchas cosas reales de uso real y también en temas de coches autónomos por ahí se puede cacharrear bastante desde la parte de deep learning y de computer vision que se usa en coches autónomos hasta hacer digamos domótica dentro del coche o iot y dentro del coche vamos a revisar un poco el índice del curso y vemos más en detalle qué es lo que se va a abordar aquí tenéis mi hija donde publicaré los las cositas que veamos aquí en el curso open webinars hará un forte del proyecto pero yo en mi hija aparte pues tengo también otras cositas previas y con los años seguiré metiendo hay cositas relacionadas con raspberry aparte hay alguna cosita también de programación en general pero sobre todo el ghab lo lo abrí para ir publicando y documentando cositas que hacía de raspberry bueno aquí tenemos el índice del curso se divide en cinco capítulos y cada capítulo se divide en varias clases que vamos a ver por capítulos bien estamos en la clase de presentación la segunda clase será de preparación del curso donde veremos la serie de materiales que vamos a usar algunos componentes y tal que va a empezar necesitaréis una raspberry aquí vamos a usar la 3 pero podéis usar la 3 o la 4 en la última versión y bueno ya y veremos en detalle cada cosa cada elemento vamos a hacer una pequeña biografía sobre la raspberry y vamos a ver los tipos de referencia que hay y cómo han ido evolucionando tecnológicamente a nivel de componente de hardware vamos a pegar un repaso a los sistemas operativos que tenemos disponible para raspberry y vamos a centrarnos en la instalación de tres cosas la instalación de sistema operativo con knobs que no es un sistema operativo en sí sino una herramienta que nos permite instalar algunos sistemas operativos disponibles vamos a ver cómo sería la instalación con rabia que es el sistema operativo oficial de raspberry que es una distribución que viene de debian y vamos a instalar el scriptly que es una distribución con un propósito muy específico que sirve para para mostrar por pantalla paneles de control información página web vídeos fotografías un ejemplo muy típico es la pantalla que vemos en los aeropuertos con la información que va rotando de llegada de salida y ese tipo de cosas bien en el segundo capítulo nos vamos a centrar en rasbian vamos a ver cómo es la configuración inicial después de la instalación y cuando queramos tocar algo de configuración vamos a ver cómo trabajar por terminal porque al ser un linux hay mucho trabajo de de línea de comando por consola y aunque tenemos escritorio disponible y tal pero hay también algunas distribuciones de linux que vienen sin escritorio y que sólo podremos trabajar por línea de comando vamos a ver el raspy config que es a nivel de línea de comando el elemento de configuración más avanzado que tenemos para la raspberry quiero decir con esto que a nivel de escritorio no toda la configuración está disponible pero sí en la aplicación raspy config vamos a dedicar una clase a ver cómo se configura la ip estática que es una cosa casi esencial cuando uno trabaja con raspberry sobre todo si quiere que la raspberry se comunique con alguien o que alguien se comunique con la raspberry para no tener que estar cambiando la ruta de la raspberry vamos a ver cómo acceder por acceso remoto que es muy cómodo lo podemos hacer por ssh por terminal y lo podemos hacer por vnc por escritorio remoto y vamos a hacer también una pequeña introducción a python al país aunque viene dentro del rasbian y a las librerías que vamos a usar después en capítulos sucesivos para controlar algunas cosas de la ronda en el tercer capítulo vamos a centrarnos en la del tema del curso que es ver temas de desarrollo en y para raspberry vamos a hacer una clase de introducción y después vamos a hacer distintas clases según diferentes tecnologías vamos a empezar con python y con con flash que es una librería que nos permite desplegar servidores y en el servidor ese puede publicar api publicar from en página web lo que sea vamos a ver lo mismo con no de js con javascript y con un paquete que se llama express en ambas clases veremos como desde este tipo de backend llamar a comandos de línea de comando o a script en base de script y desde ahí pues podemos controlar cosas que van a más allá del lenguaje que estamos usando sea país o sea javascript e interactuar con la capa más baja del sistema operativo vamos a ver también cómo instalar apache como estar con toncat en apache veremos cómo configurar php mysql y también desplegaremos un wordpress y en tonka despegaremos jenkins y por último vamos a ver cómo podemos montar un servidor de git un repositorio de código para poder tener ahí nuestro código es un ejemplo de cosas que podemos desplegar en raspberry podemos desplegar wiki podemos desplegar en un wordpress como hemos dicho antes todo tipo de aplicaciones ya hecha y darle uso dentro de nuestro ámbito profesional en un cuarto capítulo vamos a abordar las cosas que podemos controlar de hardware de la raspberry vamos a hacer una clase sobre el gpu que es la entrada salida de propósito general que son 40 pines que tenemos en un lado de la raspberry donde podemos enchufar sensores para enviar la información o para leer información de ello para recibirla vamos a dedicarle dos clases a la picámara una de introducción para ver la instalación para ver la librería de python que se usan para controlarla sacar fotos sacar vídeos varios parámetros de configuración y vamos a hacer una segunda clase para ver cómo se usa desde opencv que es una librería con bastantes con bastantes cositas muy interesantes en relación a la computer vision que es digamos la ciencia que pretende un poco ver con componentes de hardware y hacer lo que lo que nosotros hacemos orgánicamente con nuestro ojo pues bueno a los robots se lo tenemos que implementar bueno a los cacharros que construyamos por último vamos a hacer una clase donde vamos a ver cómo se configura el audio tanto entrada como salida vamos a coger un micro y altavoces y vamos a grabar y a reproducir audio bien y en el último capítulo lo vamos a dedicar al iot y vamos a montar una un sistema con una plataforma open source que es things work en la que podemos recepcionar telemetría que nos envíen distintos sensores podemos hacer analítica con esos datos y podemos mostrar paneles de control y tenemos también cierta potencia de gestión de usuario por detrás de clientes y diferentes configuraciones y automatizaciones que podemos hacer a partir de los datos desde enviar notificaciones hasta componer otros datos hasta generar todo tipo de órdenes de control hacia dispositivos etcétera bien pues hasta aquí este vídeo de raspberries espero que te haya gustado si quieres aprender más sobre estos temas pulsa en el botón y accede al curso en un open webinars vamos a ver